¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto Por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar? ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz Y todo para qué ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Me dices que te vas Porque ya no soportas Tu amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide De los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea Una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que en verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima En lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca Al sentirte segura Ya no supo valorar Todo el amor Que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad Es que no soy tan fuerte Como lo pensaba Mi voz se quiebra Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas Me quedaré muerto Estoy temblando de miedo Estoy temblando de miedo Estoy temblando de miedo Y la verdad Y la verdad Fuerte en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí Existir Sin tu amor Sin tu cara Te he arrepiento de miedo Te he arrepentido de todos mis errores Estoy temblando de miedo Estoy temblando de miedo Tú no sabes que te amar Por eso eres Y te aprovechas del amor Que limpiamente yo te doy Sé muy bien que me haces daño Y sin embargo aquí me tienes Ojalá y no te arrepientas De causarme este dolor Antes de que tú llegaras Mi vida era diferente Mi vida era diferente No sentía ninguna pena Mi mundo era de color Con tu maldad Y tu soberbia Lo teñiste de tristeza Con tus mentiras Me dejaste Muerte en vida El corazón Me haces llorar Y yo no lo merezco No hago más que amarte Y de entregarme por completo Las heridas Que hoy me dejas Sanarán Pasando el tiempo Pronto va a llegar el día Que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy No se puede igualar No será fácil encontrar Alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar Cuando te enamores Y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo Y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino Sentirás la soledad Y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar Y ese será tu castigo ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Un desengaño no es morir, sabrás, porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad, con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rencores Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya Ya de mi parte no hay rencores La vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desengaño no es morir Un desengaño no es morir Que encontraste alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Como yo Me lograste olvidar Fue más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz Que encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime qué hago yo Con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Lo hago yo con tanto amor Si eres feliz Ven dímelo Y si te olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte Te enséñame a olvidarte Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Lo hago yo con tanto amor Si eres feliz Ven dímelo Y si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidar Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti Dime cómo olvidaste Tanto amor así de fácil Dime qué debo hacer Para olvidarte Enséñame a olvidar Enséñame a vivir sin ti ¿Qué hago yo con tanto amor? ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz Ven dímelo Si ya olvidaste Por favor Enséñame a olvidarte Enséñame a olvidarte Para decirle Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si cuando estás cerca de mí Tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las pondré en tus manos Si pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Se hacen eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Te muero en el intento Hoy sigo siendo Soñador eterno Música Música No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mí cambió Y a todo el mundo Solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro las pondré en tus manos Si pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Se hacen eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Te paso todo el día pensando Que te voy a decir Te muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Gracias, pero no No sé no No sé si tú No sé no a tus ojos, toma mis manos y abrázame con fuerza, no me dejes solo, escucha el silencio mirando mis ojos, quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo no me importaría moriré entre tus brazos porque te amo no me importaría moriré entre tus brazos porque te amo me importaría moriré entre tus labios y me entregaría por completo porque te amo no me importaría moriré entre tus labios y me entregaría por completo porque te amo Noche, robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Que yo por amarte hacia las caminaría y quien te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo Sueñas Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas, vives en mis pensamientos, que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme que de ti me enamoré y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre, para siempre Que ya no puedo estar sin verte y que muero por tenerte Para siempre, para siempre Te amo, te amo, para siempre Que me gustas, que te amo, tu sabras que me llamo, mi amor Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Que me gustas Que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre 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 Te amo Para siempre Para siempre Que te amo Como nadie Como nadie jamás puede amarte Que es amor Lo que siento al besarte Que es pasión Lo que siento al tocarte Que te amo 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 Como nadie jamás Como nadie jamás Que te amo Que te amo Que te amo en mi sangre, tengo ganas de entregarte el corazón, metido en una cajita de cartón. Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad, que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar, que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar, que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar. Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar. Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar, todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada. Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor que no me odies y que no me abandones porque fuerte no soy. ¡Aquí! 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 Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada. Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará. Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara. Si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor que no me odies y que no me abandones porque fuerte no soy. Que no me odies y que no me abandones porque fuerte no soy. La verdad es que no هي. Tu no sabes que te a amar por eso lleves y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy. Sé muy bien que me haces daño sin embargo, aquí me quieres Ojalá y no te arrepientas de causarme este dolor Antes de que tú llegaras mi vida era diferente No sentía ninguna pena, mi mundo era de color Con tu maldad y tu soberbia nos teñiste de tristeza Con tus mentiras me dejaste muerte en vida el corazón Me has de llorar y yo no lo merezco No hago malas que amarte y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Me has de llorar y yo no lo merezco No hago malas que amarte y de entregarme por completo Las heridas que hoy me dejas sanarán pasando el tiempo Pronto va a llegar el día que también te hagan llorar Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como hoy lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así es el destino, sentirás la soledad y este maldito frío Alguien te va a hacer llorar y ese será tu castigo Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento, creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Música Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Si te he arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy